Música Bueno, iniciamos, iniciamos esta entrega de Metrópolis, programa que existe desde 1998 saludando a Don Juan López, el dueño, gestor, ideólogo del grupo López, no solo del circuito de comunicaciones que tiene tantas emisoras y tiene a MEC, Canal 47 y 17, que se transmite a través de rdemusica.com y emisoras dominicanas.net, sino que es el heredero del emporio de Óptica López. Así que un abrazo a Don Juan, que siempre ha respaldado a todo este equipo que conforma Metrópolis desde hace tanto tiempo, con las personas que ya no están, con las personas que permanecen en el recuerdo, pero aquí estamos, desde aquel programa, como comentábamos, diario hasta estas entregas de sábado, domingo y lunes. Queremos mencionar, no felicitar, porque lo de la felicitación no sé si en ocasiones luce hueco, pero sí reconocer el trabajo del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep, un trabajo que desde su fundación ha marcado un antes y un después en la formación técnica en la República Dominicana y que bajo la gestión de Rafael Ovalles ha logrado un puesto simero. ¿Qué significa que 40 mil dominicanos y dominicanas reciban la capacitación técnica? Bueno, yo creo que significa demasiado, que significa mucho, que significa que algo puede cambiar y puede transformarse en nuestro país. Se comentó el día de la graduación, que fue una graduación multitudinaria única, se comentaba el gran inconveniente en el tránsito en el polígono central, en el Distrito Nacional, en la capital, pero muchos desconocimos en principio que ese problema en el tránsito obedecía a algo que es un logro y es la formación que a través de Infotep se le ofrece a millares de dominicanos y dominicanas. Hay algo por lo que podemos hablar sin temor a que se dilgue parcialización en el comentario y es que Infotep es un instituto que funciona de manera mixta. Si no tuviera los niveles de excelencia, los integrantes del mundo industrial dominicano, del mundo empresarial, no lo auspiciaran. Y Rafael Ovalles siempre ha dicho que esa cantidad de técnicos formados en Infotep tienen destino, tienen destino y tienen acogida entre los industriales, entre las empresas, entre todo ese complejo de azonadores que emplea a esos jóvenes y a veces no tan jóvenes que egresan, que salen graduados de Infotep en la isla completa, hay centros de formación del Infotep, de modo que primero felicitaciones a tantos estudiantes que lograron esa cualificación técnica y después un reconocimiento al Infotep a Rafael Ovalles que alguien le va a decir que desde aquí de verdad identificados, identificadas con ese trabajo, hacemos ese reconocimiento. ¿Que hubo problemas en el tránsito? Absolutamente, dramático problema en el tránsito. Posiblemente cuando venga otra graduación nos inclinaríamos por una celebración durante el fin de semana, pero creo que lo que hay que destacar es que 40 mil dominicanos y dominicanas se integran al mercado laboral y tienen una formación que los acreditará como especialistas en la materia que pudieron aprender o que pudieron acceder en el Infotep, así que nuestro reconocimiento a esa institución. Bueno, y noviembre es un mes de conmemoraciones no muy agradables, así como está lo del 25 de noviembre, que es el aniversario del asesinato de Patria, Minerva, María Teresa y Rufino de la Cruz, también es el mes que tiene un noviembre, otro día de noviembre funesto, y es el día del asesinato en Hacienda María de los sobrevivientes del atentado y de toda la conjura en contra del tirano. Este es un crimen para los que dicen, ah no, que aquí nada es nada y que no se inician los procesos. Este es un crimen que sí fue investigado, que sí se establecieron los nombres de los responsables. El único problema, y es un gran inconveniente, es que no hubo cumplimiento de la sanción impuesta, pero sí hubo proceso. Este proceso de instrucción tuvo un destino de silencio, pero gracias al trabajo del Museo Memorial de la Resistencia, se pudo hacer el acopio de la investigación y se publicó, de modo que nadie puede alegar ignorancia y decir que eso es solo imaginación. Inmediatamente llegó la guagua León Esteves, el hermano del marido de Angelita, ordenó que bajara a Pedro Livio Sedeño. Bajó, lo agarró por un brazo y lo condujo muy de pronto donde lo aguardaban a Ranfis, el otro León Esteves, marido de Angelita y Sánchez Rubirosa. Después, del mismo modo que fue a buscar a Pedro Livio Sedeño, siguió buscando a los demás, llevándolos uno por uno, y así también los iban matando de la misma forma. El asunto fue bastante rápido. Continúa Américo Dante Minervino, comandante de la Victoria, declarando al juez de instrucción de jurisdicción nacional, relatando el crimen cometido con júbilo y convicción en la Hacienda María, el 18 de noviembre del año 1961. Cuando sacaban a los héroes para matarlos, llegó una guagua con dos oficiales de la aviación, a quien no conozco, pero que Jorge Moreno y Disla lo conocen, porque ellos hablaron, o mejor dicho, llamaron a esos oficiales por los nombres de Careto y Collado. Jorge Moreno y Disla dieron órdenes a esos oficiales para que se llevaran los cadáveres, de manera que ellos son los que saben qué hicieron con ellos. El esbirro confiesa, como hizo, para cumplir con el plan diseñado por Jorge Moreno, además de enviar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a Pedro Livio Sedeño, Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejeda Pimentel, Luis Manuel Cáceres Michel, Roberto Pastoriza y Modesto Díaz, sobrevivientes de la conjura y del atentado contra el tirano perpetrado el 30 de mayo de 1961. Mató a tres brazos de la policía para cumplir con la farsa de la fuga de los presos solicitados. Alegó que tuvo que matar a los tres, señalados porque el coronel lo amenazó con quemar a su familia si no cumplía con la orden. La violencia ha marcado la historia criolla. Las personas que ahora, alarmadas, pretenden con ínfulas de descubridores y vengadores cívicos mencionar olas de violencia, brotes como si de epidemia se tratara, yerran por desconocimiento y oportunismo. El padre de la Patria Nueva inauguró la satrapía con el asesinato de Virgilio Martínez Reina y su esposa embarazada, Altagracia Almanzar. Es el cortesano que escribe en sus memorias que aquel acto de brutalidad increíble, acto inícuo, dice, inicia el terrorismo político de la era de Trujillo. Desde Hacienda María, Jarránfis, luego de la macabra hazaña, tranquilito, salió del país para nunca más regresar. En el 1962, el Procurador General de la República designado por el Consejo de Estado, Antonio García Vásquez, inició el proceso para la extradición de Ranfis, Trujillo Martínez y de sus cómplices. El 4 de febrero de 1965, la Primera Cámara Penal condenó en contumacia a 30 años de trabajos públicos acusados de ser los autores materiales del crimen de Hacienda María a Rafael Trujillo Martínez, a Ranfis, a Gilberto Sánchez Rubirosa y Luis José León Esteves Pechito. Como cómplices, fueron condenados Alfonso León Esteves, Fernando Sánchez, Federico Cabral Novoa, Américo Dante Minervino también fue condenado por el asesinato de los tres rasos de la Policía Nacional cometido el 18 de noviembre de 1961. Ninguno cumplió la condena impuesta. Contra ninguno hubo alguna vez repudio. Los hermanos León Esteves se paboneaban por las calles, clubes, iglesias, tertulias de la capital. No hubo gritos en su contra ni escupitajos. Piadoso, Pechito oraba con los feligreses de la parroquia Arroyo Hondo. Se suicidó en mayo del 2010. Su hermano Alfonso, luego de la quiebra de su financiera, hizo lo mismo en el 1988. Se cumplieron 58 años de aquella atrocidad impune. La indiferencia reduce cada año el obituario y la asistencia a los actos conmemorativos. Y aunque muchos pretenden que no hay lugar para el reclamo, sería culpable el olvido. Ese crimen ocurrió, ese crimen tuvo sus autores, sus cómplices y no tuvo ningún repudio de la sociedad dominicana que se rasga las vestiduras pretendiendo que sí le molesta el horror. Hacemos una pausa y regresamos con Metrópolis. ¿Sabes qué es el efecto mariposa? Significa que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo como nuestras mariposas Patria Minerva y María Teresa que por su lucha resistencia y trágico asesinato en manos de la dictadura el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer por nuestras mariposas. Anibel Andrea Emily Yesenia Glenis Gisela Yulisa Miledis por ellas por sus hijos por sus hijas por los nuestros por una sociedad más justa por la no violencia contra la mujer. Marchemos este domingo 24 de noviembre a las 9 a.m. Desde el Mirador Sur Esquina Churchill hasta el centro de los héroes porque el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Bueno, eso es una actividad siempre recordando y el día pasado comentaba con unas amigas de muchos años un documental que hay acerca de Magaly Pineda siempre recordando a Magaly que además de proponer que el 25 de noviembre el día de no a la violencia contra la mujer inició la conmemoración creo que no hemos vuelto a repetir actividades con la contundencia de las que organizaba CIPAF hace muchos años y con la contundencia además de la denuncia ha pasado mucho tiempo y ahora nos convocamos porque es una convocatoria libre nos convocamos para el 24 de marzo libre pero está organizado 24 de noviembre de noviembre es que confundí con el 8 de marzo también libre pero creo que hay una organización porque hay un concierto si se va a empezar en la en el en el mirador sur con Churchill y se se va a marchar desde ahí obviamente va a haber una alguien que lo va a ver esto el lunes y ya habrá pasado pero los días los otros días pues están ustedes a tiempo de de participar en esto es importante los que los que así participen creo que hay una convocatoria bastante amplia hay muchas entidades apoyando porque realmente hay mucha gente horrorizada sobre todo con los crímenes ocurren todos los días pero realmente hay casos que que llegan más mediáticamente que otros y últimamente sobre todo por el hecho de que que ya ha habido intentos de homicidios que pudiesen tal vez prevenido si las los asesinos no hubieran salido libres antes de tiempo y ese tipo de cosas pues ha indignado mucho a la a la población pero realmente estamos ante un fenómeno terrible los asesinatos que la violencia doméstica que la violencia en otros en muchísimos otros términos es algo además que ocurre lamentablemente con demasiada frecuencia y que muchas veces lo condonamos como como sociedad como un pleito entre marido y mujer como algo entre entre la familia y que realmente afecta a mucha a mucha gente y no sabemos todas las secuelas que eso que eso trae porque a los niños que quedan claro los huérfanos de la violencia de esa los que crecen con ese patrón viendo eso en su casa con esas con esas secuelas y los que tienen que vivir con la tragedia de sus padres de su orfandad con una tragedia de esta magnitud tú sabes que se necesita constancia y y dejar un poco la coyuntura para lograr algo yo recuerdo que el año pasado nos sumamos a una campaña debido al nombre que le iban a poner al al torneo de béisbol de ese año ocurre que ya se silenció aquello y ahora ha vuelto ese personaje por otra puerta y veo que el silencio que lo acompañó desde aquel día que asesinó a su pareja en la puerta de un prestigioso hotel de la capital y ya el nombre de nuevo vuelve a omitirse por razones coyunturales políticas y partidistas entonces cuando uno nota que las olas no son las de la violencia sino del compromiso para denunciarla entonces uno se preocupa porque si se mezcla reitero Tayana con coyuntura con partidismo con lo que yo quiero y tú también entonces así no lograremos primero concienciar a propósito de lo que significa la violencia ejercida contra nosotras y eso es importante y comienza desde el acoso hasta la violencia intrafamiliar y después con la el clímax que sencillamente es desastroso porque como decíamos la semana pasada aquí tú y yo el asesino es suicida si el asesino es suicida no sabemos si la imposición de una pena va a enmendar el comportamiento que dicho sea de paso no tenemos registro de enmienda y de cambio de comportamiento en los escasos casos donde luego de la condena logran su libertad si tenemos casos de que quien sale después de cumplir la condena vuelve como oso de madriguera a buscar a la víctima y la mata y bueno creo que el hecho la marcha sirve para que para llamar la atención sobre este este tema que es tan complejo y que necesita intervención a muchos niveles y necesita intervenciones de políticas públicas pero también de todos nosotros como individuos y creo que el que se comprometa a estar ahí hombres y mujeres nos comprometamos no solamente a hacer una marcha o ir a un concierto sino que nos comprometamos a hacer algo cada vez que tengamos la oportunidad de hacer algo que eso quiere decir si en nuestras funciones laborales o públicas o en nuestra vida privada saber que si estamos presenciando eso que tratemos que tratemos de ayudar que tratemos de intervenir que tratemos de llamar la atención y de que este tema siga en el tapete que no sea coyuntural como tú dices Carmen sino de que se trate de buscar formas de proteger porque hemos visto los casos donde estas mujeres han tratado de buscar formas de preservar su vida porque lo han denunciado han buscado los mecanismos que han tenido a su disposición para tratar ella y su familia de preservar su vida y a veces la de sus hijos porque a veces los hijos son víctimas también de asesinato porque se ven envueltos en el medio de esa situación entonces es una un signo de una sociedad de una parte de la sociedad que está enferma y que necesitamos realmente poner pero también sobre todo evitar los temas en el ejercicio de la justicia no puede ser precisamente porque ese patrón como tú dices de que ni siquiera cumpliendo la condena entera se logra reformar mucho menos aplicarles medidas que disminuyan esa condena porque eso es realmente doblemente condenar a la víctima cuando mencionas familia cuando mencionas trabajo y por eso de verdad me encantaría que trascendiera cualquier queja coyuntural que se dirija a algo en específico porque nos vamos a perder el móvil el objetivo aunque naturalmente el 24 habrá distintas manifestaciones dentro de la misma manifestación distintos enfoques alguien que le atribuirá todo al Poder Judicial o a la Procuraduría General de la República y entonces ahí le damos la vuelta a la noria cuando mencionaba trabajo y familia también hubo un caso emblemático el año pasado el caso de un joven clase media alta que mató a su pareja la lanzó de un piso y que ocurrió después que se supo del episodio primero el encubrimiento porque la madre del asesino tiene un trabajo un trabajo que todas quisiéramos acceder que es el de la belleza de la estética y ahí están comprometidas muchas personas que hacen que son líderes de opinión de modo que eso yo no lo digo porque después no me sale mi lipo ni mi puesta de botox estética versus complicidad pero que pasó cuando tú mencionas el sitio de trabajo el sitio familiar que después que ocurrió el hecho fatídico todos y todas dijeron que era una práctica frecuente de ese muchacho maltratar a su pareja y que en el complejo habitacional todos lo sabían y que cuando se reunían los condóminos ese era un tema dicho sea de paso no hemos vuelto a saber más detalles del caso de ese joven Villanueva si sabemos que la madre y la hermana a cada momento recurren a los medios de comunicación que le permiten su denuncia hay algo de verdad curioso en este caso y es que la hermana de la víctima meses antes de la muerte del asesinato de su hermana había hecho un trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre la violencia contra la mujer mencionas también cuando mencionabas el asunto de la complicidad ya más allá del asunto del sistema de alguna manera todos tenemos casos cercanos y preferimos taparnos los oídos y no denunciar que ahora sí hay posibilidades de denuncia aunque no sea efectiva la misma la ministra de la mujer Jané Camilo mencionaba algo que tú y yo desconocíamos hace 20 10 años que es la línea de vida donde tú puedes marcar y decir mira el vecino está dándole una golpiza a la esposa naturalmente te tienes que mudar del lugar porque después el mismo vecino que golpeaba a la esposa a ti te va a golpear o se va a inventar algo en tu contra para que te saquen del edificio en el lugar de trabajo y voy a decir el nombre de la institución bancaria porque lo amerita el VHD hizo una campaña mencionando y denunciando el acoso en el trabajo que ese es de los de los más silenciados porque te ponen en la tú tienes la alternativa ¿qué haces? ¿denuncia el jefe o pierde el trabajo? y entonces ahí sí es verdad que tú piensas bueno y fue una campaña que diseñó Craneo Michael Fonseca donde todos todos los compañeros de trabajo veían como una de las escogidas salía del despacho del jefe con la cari acontecida entonces ese tipo de complicidad de relación va a generar en lo que nunca quisiéramos que ocurriera que es la muerte el asesinato el homicidio de esa de esa mujer claro porque es que la el el quitarle valor a la mujer comienza de manera puede comenzar de manera paulatina y va simplemente creciendo el que no respeta a una mujer de una manera no la va a respetar de la otra y no no va a valorar la vida y su relación y todos tenemos nuestro rol que jugar los medios de comunicación cada vez que se despacha un asesino como mató a su mujer estamos de alguna manera condonando bajándole un poquito a lo que es un vil asesinato entonces todos tenemos que creo que la marcha el 25 de noviembre es para hacer una pausa y cuestionarnos todos que podemos hacer como podemos contribuir a eliminar la violencia contra la mujer en los diferentes en todas las esferas es verdad que en una manifestación pública estamos hablando de las cosas que se pueden hacer como país pero creo que también tenemos que cuestionarnos como ciudadanos que podemos hacer cada uno ciudadanos y ciudadanas que podemos hacer en nuestras esferas y como podemos es cierto que que si denuncias como puedes hacer una denuncia responsable de manera que tu vida tampoco corra peligro porque también hemos visto gente que ha intervenido para tratar y termina siendo ellos la víctima ha habido casos así exacto como podemos crear un sistema donde también todos activamente podamos participar y eliminar esto creo que todo el que decida marchar y yo me contaré entre una de ellas debemos hacerlo con la la conciencia de decirnos si esta es mi voz y la uno para la protesta pero que que puedo hacer yo también para que esto no siga ocurriendo hace un mes tuvimos la buena noticia de que fue extraditado desde España el asesino de una abogada puertoplateña ese es otro caso que escuché desafortunadamente a un comunicador diciendo y por qué perdieron tiempo trayendo a ese hombre para acá si ya la mató como extraditados nada más deben ser los narcotraficantes o quien asesina eso es importante porque la impunidad lo que hace es que alienta de alguna manera a los demás si tú sabes que hay una consecuencia fuerte no estaba hablando de los casos de los que se suicida pero si hay una consecuencia fuerte pues entonces por lo menos lo piensas un poco definitivamente entonces es importante la impunidad y en este caso yo creo que hay casos como tú dices que luego caen en el olvido pero que las redes sociales y los familiares han contribuido a que no no se caigan en el olvido y creo que que eso también y mira y eso para una mesa redonda o cuadrada el asunto de destacar de una manera casi amarilla servirlo como una noticia amarilla yo no sé hasta qué punto sirva a la causa porque te ofrecen tantos detalles matan tantas veces a la víctima diciendo que si estaba en el bar que si no estaba en el bar que si una vez le dieron golpes o no le dieron golpes que tú dices esto estará contribuyendo también pero por eso decía la labor de las medios de comunicaciones porque cuando tú dices que si era su esposa que si estaba que si estaba saliendo con alguien o con lo que sea no es un asesinato es un asesinato y no hay ninguna justificación y los medios tienden a justificar la cuando cuando hay de por medio una relación entre aunque haya sido una relación pasada igual que la víctima y el victimario ellos se llevaban muy bien es una pareja perfecta exacto esa es cuando cada vez quedamos estoy de acuerdo esas connotaciones y esos detalles estamos poniéndole de alguna manera un justificante y hasta que no tratemos a un asesino como un asesino no importa si hay eso se lo dejan al juicio si hay un atenuante o no el tema es que un asesino es un asesino y hay que tratarlo como tal en los medios y un asesinato es un asesinato no importa la relación que se tenga con la víctima y yo sé que es un lugar común hablar de fenómenos multicausales pero hay que hacerlo y así si nos podemos ponemos a recordar en los últimos años se supera el horror el caso del chamán por ejemplo el chamán primero mata a su pareja tiene a los niños que ya violaba de manera consecutiva tiene a dos ya listos y sale con una amiga y con la próxima víctima y en la playa le dice yo he hecho algo atroz yo he hecho algo muy grande y la muchacha le dice ¿qué tú hiciste? bueno tú te vas a enterar y vuelve al lugar de los hechos para matar al último que le queda entonces ahí tú dices ¿dónde fallamos? lo podemos hacer fácil Tayana y decir como se decía en el siglo XX la culpa es del sistema perfecto pero el sistema tiene nombre tiene instancias tiene vecinos tiene padres tiene escuelas tiene autoridades bueno hay un psicópata realmente esos son casos de esos crímenes obviamente ya con más con más elementos porque el que hace de esa manera la sangre fue de esa manera obviamente pero igual o sea no no podemos adornar no es adornar adornar la palabra o sea todos estos detalles todos estos elementos tenemos que llamarlo por su nombre y obviamente el tema de cómo cómo la sociedad genera individuos que se sienten con derecho a quitarle con derecho de propiedad sobre una mujer de manera que si no puede estar conmigo yo la tengo que acabar su vida aunque acaben las de ellos pero es ese sentido de la propiedad porque se llega a ese extremo porque estamos generando individuos a todos los niveles obviamente nos falta educación nos falta educación en el respeto y en que se entienda la equidad en que una mujer es igual un niño y una niña son iguales y que crezcan en esas en esas condiciones y creo que eso es algo que hay que plantearlo y que reforzarlo de manera es amplio yo no quisiera competir en el horror y recordar la marcha de hoy 24 y mañana 25 la conmemoración del día internacional de no a la violencia contra la mujer pero uno de los casos más de más connotaciones horrorosas es el de Emily porque ahí tú te das cuenta como viviendo con los asesinos vivíamos con los asesinos y como la comunidad de alguna manera del ardor primario fue prácticamente teniendo piedad de los perpetradores y de la perpetradora y tiene unas connotaciones reitero de horror porque está involucrado el asunto de un aborto obligatorio una violación y un uso de una niña de pequeña con la complicidad de la familia de los dos lados y luego del niño que sí podía pero la madre cuando se dio cuenta que le iban a dañar el futuro de de su muchachito decidió bueno vamos a eliminar a esta muchacha eso no se puede de modo que hay temas hay tela para por donde cortar y vergüenzas que asumir de manera colectiva porque nada los esperamos en 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 la Churchill con Mirador Sur en las marchas de la mariposa este 24 de noviembre y regresamos con Ready para exportar con muy buenas noticias es que es el efecto mariposa significa que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo como nuestras mariposas Patria Minerva y María Teresa que por su lucha resistencia y trágico asesinato en manos de la dictadura el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer por nuestras mariposas Anibel Andrea Emily Yesenia Glenis Gisela Yulisa Miledis por ellas por sus hijos por sus hijas por los nuestros por una sociedad más justa por la no violencia contra la mujer marchemos este domingo 24 de noviembre a las 9 am desde el Mirador Sur esquina Churchill hasta el centro de los héroes porque el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo Altyazı M.K. La semana pasada estuvimos aquí en Radio para Exportar al cónsul dominicano en Curaçao, el cónsul Francisco Francisco, y nos hablaba de la nueva ruta marítima que va a conectar Curaçao con la República Dominicana. Y en esta semana estuvo en el país la ministra de Desarrollo Económico de Curaçao, Giselle McWilliams, quien junto con el canciller dominicano Miguel Vargas, pues hicieron el lanzamiento formal de esta ruta, junto con los ejecutivos de la naviera Don Andrés, que son los que van a empezar esta ruta, que va a llegar a Curaçao y que desde Río Jaina a Curaçao y desde ahí van a llevar mercancías a Aruba, a Bonaire. Y entonces tuvimos en este acto y hablamos con algunos de los protagonistas, con la ministra McWilliams, y con tanto los ejecutivos de la naviera Don Andrés como sus representantes en el país. Así que vamos con ustedes a esas entrevistas que hicimos esta semana para darles los detalles sobre esta nueva ruta que podemos aprovechar. La semana que viene pues le tendremos más detalles sobre las oportunidades de mercado con Curaçao y con Aruba. Mientras tanto disfruten esto que nuestro corresponsal, esta entrevista a nuestro corresponsal Jesús Corona hizo para nosotros. Saludos amigos de Ready para Exportar. En el marco de la nueva ruta marítima entre Curaçao y República Dominicana, tenemos el honor de recibir en República Dominicana a la ministra de Desarrollo Económico de Curaçao, a la cual vamos a estar haciendo algunas preguntas. ¿Cuál es la importancia real de las relaciones comerciales entre Curaçao y República Dominicana? Muy importante porque no solamente es la conexión entre los lazos familiares históricos que tenemos, pero la parte económica es muy importante para las listas pequeñas como nosotros, no solamente Curaçao, pero también Bonaire y Aruba, que se van a aprovechar de esta conexión marítima a través de Don Andrés, que van a empezar próximamente sus rutas marítimas entre Curaçao y San Domingo, pero al llegar a Curaçao van a Aruba y también a Bonaire. Y para esas pequeñas es algo realmente muy importante. Y como yo digo, en todos lados que yo voy al Caribe, lo importante es que nosotros en el Caribe nos amarramos como hermanos y que nos demos el sostén económico, porque al final todos somos Caribe y el Caribe es solo uno. El Caribe somos todos y vemos que esta nueva ruta marítima trae beneficios para tanto República Dominicana como Curaçao. ¿Cuáles son esos beneficios que va a tener Curaçao con esta nueva ruta marítima? Bueno, lo más importante es productos, el producto más importante que estamos enfocando es frutas y verduras frescas, es muy importante porque sabemos que Don Andrés va a tener en 48 horas, está aquí, se carga y 48 horas está en Curaçao. Entonces tenemos ahí las frutas y verduras frescas y a buen precio. Y que es el beneficio de República Dominicana, es que pueden hacer uso del hub que es Curaçao para Latinoamérica, Centroamérica y Europa. Que ahí hay muchas oportunidades para la República Dominicana, para sus producciones, porque si puedes producir productos más del 50%, si lo haces en Curaçao, puedes entrar al mercado europeo sin ninguna barrera. Y yo creo que es un mercado muy interesante para cualquier inversionista y empresario dominicano. Muy bien, vemos que los lazos de hermandad entre ambas naciones siguen creciendo y quisiéramos saber qué usted, Ministra, opina que van a ser los resultados de esta nueva ruta marítima. Bueno, con lo que vi hoy, ese entusiasmo que vimos hoy, fue realmente muy interesante y yo creo que todo el mundo está enfocado, tanto los dominicanos como los curazoleños y Don Andrés, para que esta ruta marítima vaya a ser un éxito. Y no tengo duda de eso. Para finalizar, con el honor que tenemos de tener la Ministra hoy aquí con nosotros, ¿algún mensaje que usted le pueda dar a los productores y a esas personas que podrían realmente aprovechar esta ruta marítima? Seguro que sí. Estamos abiertos para negocio. El parte del producto agrícola es muy importante para nosotros y estamos ahí para extender un mano, para abrir el mercado, para ustedes, los agricultores y todos los empresarios que quieren extender sus rutas y mercado. Vamos para una misión económica interesante entre Curaçao y República Dominicana y desde ahí para Europa y para el mundo. Muchas gracias por su presencia y pues seguimos con Ready para Exportar. Saludos por la sintonía nuevamente, queridos amigos de Ready para Exportar. Aquí nos encontramos con el director de la compañía Don Andrés, Eugenio de Jones, quien es un honor para nosotros contar con su presencia. Y pues quisiéramos hacerle algunas preguntas. Si pudiera, por favor, hablarle un poco de su compañía primero y posteriormente en qué va a consistir esta ruta. Bueno, nuestra compañía se llama Don Andrés. Es una compañía que, bueno, la ruta que vamos a cubrir ahora es de Santo Domingo a Curaçao, semanal, una vez a la semana, llegando todos los viernes aquí a Santo Domingo y todos los lunes allá en Curaçao para descargar. ¿Cuáles son los otros detalles de la ruta? Además de República Dominicana, ¿cuál va a ser el norte de este proyecto? Bueno, el puerto primero que tocamos es a Curaçao y de ahí vamos también a Bonaire y a Arruba. ¿Cuál usted considera que son las ventajas que trae esta nueva ruta a República Dominicana? Bueno, esta ventaja es principalmente para fresca, frutas, verduras, carne, todo eso que lo hacemos en dos días. En dos días llegamos allá y el producto está allá. Perfecto. Vemos que como ventaja, en comparación de las demás rutas, tenemos lo que es el factor tiempo que permite a los productores la venta de productos frescos. Correcto. ¿Cómo esos productores pueden llegar a tener la información de Don Andrés? Bueno, nuestro agente aquí es el AGPORT. El AGPORT, cualquier cosa, se pueden comunicar con el AGPORT y ahí tendrán cualquier información que requiere. ¿Qué beneficios ya para concluir tendrán estos productores y demás exportadores al estar con usted en este emprendimiento? Bueno, beneficios será que hay más movimiento entre las islas, exportación de aquí y exportación de Curaçao acá. ¿Alguna palabra final que usted le dé a la audiencia en promoción de esta exportación y de este intercambio comercial que se debe de seguir dando entre los países hermanos y los países cercanos? Bueno, mi mensaje es, tenemos que unir, como las islas lo están haciendo ahora, Curaçao, Aruba, Buenaire y Santo Domingo ya están unidos para llevar todo adelante y para tener más progreso. Muchas gracias por su palabra, muchas gracias amigos de Ready para Exportar. Seguimos. Música Siempre en el marco de la celebración de la nueva ruta marítima entre Curaçao y República Dominicana. Aquí nos encontramos con Gustavo de Hostos, el CEO de General Air Service, quien nos va a comentar acerca de una nueva ruta aérea que se va a estar implementando. Entonces, Buenas noches, ya se terminó mi paviamiento. Realmente, Jet Caribbean consiguió esta semana su certificado de vuelo, AOC, así que ya vamos a solicitar a las autoridades dominicanas la semana próxima. Vamos a iniciar con vuelos charter, comercializándolos tanto en Santo Domingo como en Curaçao y al mismo tiempo estamos solicitando los vuelos regulares. Vamos a empezar con dos vuelos semanales, el 20 de diciembre, vamos a operar martes y viernes. Y después, cuando ya nos dan los vuelos regulares a principios del año, vamos a aumentar a tres y cuatro frecuencias, tres en temporada baja y cuatro en temporada alta. ¿Desde cuáles aeropuertos va a estar operando? Vamos a volar desde Santo Domingo de las Américas al aeropuerto Jato de ustedes en Curaçao. En Curaçao. Quisiéramos saber también cuáles son las ventajas que tiene esta nueva ruta en comparación con las demás. Bueno, es un avión Jet, así que va a tener una hora de vuelo sin escala de 100 pasajeros, así que vamos a tener todas las comodidades de un avión moderno y vamos a poder ofrecer con tiempo varias frecuencias a la semana para que las personas puedan ir de trabajo y también puedan ir de turismo tanto a Curaçao como a Santo Domingo. Entendemos que esto es una oportunidad también en materia comercial para envíos, para comerciantes, para exportar. ¿En ese caso ya están listos también por igual? Bueno, nosotros vamos a tener un servicio de Speedmail, vamos a ofrecer hasta 20 kilos. Entonces realmente van a ser para efectos personales o para cartas y como ya hay un servicio marítimo, todo lo que es carga pesada ya puede perfectamente bien con Don Andrés coger el bunque, pero nosotros obviamente el bunque tarda unos días mientras que nosotros tardamos solamente una hora. Perfecto. Para concluir, ¿cómo se enteran ellos de las informaciones, de cuándo ya va a estar en inicio las frecuencias y demás? Inmediatamente las autoridades de Aeronáutica Civil Dominicana nos dan los permisos. Vamos a iniciar primero con un cóctel de lanzamiento con todas las agencias de viajes, pero más importante vamos a tener un lanzamiento de medios sociales. Ahora mismo el mercadeo que se hace, no hacemos un mercadeo tradicional a través de radio, televisión y periódico. Aunque hacemos intercambio, básicamente estamos con todos los medios sociales. Número uno es Instagram, seguido por Facebook y terminamos con Twitter. Ya para culminar, si le podría hacer alguna exhortación final, promoviendo el intercambio comercial. Inmediatamente nosotros tengamos los permisos. Con los vuelos vamos a ser muy agresivos y muy competitivos. Es una gran oportunidad para los curazaleños visitar a República Dominicana y ver el gran crecimiento económico que ha tenido. Y para los dominicanos es una excelente oportunidad de tener a Holanda en el Caribe. Realmente tenemos unas economías complementarias. Yo veo mucha posibilidad de negocio y de intercambio comercial en el futuro, tanto con esta nueva línea naviera como esta nueva línea aérea. Muchas gracias. A ustedes. Bien, amigos de Ready para Exportar, seguimos en la celebración de la nueva ruta marítima entre Curazao y República Dominicana. Aquí nos encontramos con Máximo Mella, gerente de proyectos de AGPORT, quien nos va a hablar un poco de cómo va a funcionar esta ruta, los países que va a tocar y las ventajas que va a tener la misma. Bueno, esta va a ser una ruta directa, nueva para el país. Entre Río Jaena, el puerto de Río Jaena y el puerto de Willemstar en Curazao. Vamos a tener una ruta de un tránsito de dos días directo. Vamos a ser la única línea con ese servicio directo desde la República Dominicana hasta Curazao. Nuestra empresa, AGPORT, es el agente de la compañía, que es del nombre Don Andrés. Así que cualquier duda que tenga, cualquier requisito que tenga, nos pueden contactar a AGPORT.com, porque tienen todos los datos de nuestra empresa. Perfecto. Pues vemos que la ventaja es en cuanto al tiempo. Correcto. ¿Como estos, cada que cantidad de tiempo se va a estar, va a estar el barco? Vamos a tener una ruta semanal, llegando los viernes y, llegando a Santo Domingo los viernes y llegando a Curazao los domingos. Ya para finalizar, ¿algún mensaje que usted pueda darle a la audiencia en cuanto a la promoción del intercambio comercial entre República Dominicana y Curazao? Sí, claro. Existe mucho potencial entre República Dominicana y Curazao. Tenemos lazos históricos entre las dos islas. Hay mucho comercio entre las dos islas de varias generaciones atrás. Y existe un mercado nuevo para nosotros, o relativamente nuevo para nosotros, ahora con esta ruta directa. Y, bueno, existe un potencial enorme para el país. Muchas gracias. Para repetir ya, por último, la metodología de contacto para esos agricultores, para esos productores y próximos exportadores que estarán dirigiéndose a ustedes. Correcto. Nuestra empresa AGPORT puede ver nuestra página web www.agport.com o llamarnos por teléfono a 809-535-7758. Muchas gracias. Seguimos en Ready para Exportar. Aquí nos encontramos con José del Carmen Ramírez, la representación de Softex en República Dominicana. Quisiera que nos hablen un poco acerca de la empresa, de su incursión a República Dominicana. Gracias, buenas noches. Bueno, Softex en República Dominicana se llama Newside Dominicana. Estamos operando en el país desde hace un poco más de seis años, vendiendo primero productos derivados de papel higiénico, papel servilleta, papel toalla. Estamos iniciando ya, hace unos meses, producción local, aparte de la venta. Estamos instalados en el Parque Industrial de Bonao. Lo más importante es que nosotros somos una empresa, sobre todo, de capital curazoleño. Gracias a ese capital estamos presentes en Palasca, Estados Unidos, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Curazao y en Aruba tenemos un almacén. Vemos que hoy se celebra aquí lo que es la nueva ruta comercial entre República Dominicana y Curazao. ¿Cómo esto le podría también beneficiar? ¿Cuáles ventajas le trae a la empresa? ¿Y cuáles lazos comerciales nuevos se podrían estar viendo? Bueno, fíjate, independientemente de Softex, parte del grupo estará incursionando en las próximas semanas en el negocio de conversión a energía solar. Y, evidentemente, con el soporte desde Curazao. Y es muy importante para nosotros aumentar las líneas de comunicación entre la isla y República Dominicana, porque nuestros ejecutivos tienen que estar constantemente moviéndose por aquí, pero de manera muy rápida. Y allí la comunicación nos va a ayudar, además del tema de las exportaciones e importaciones de nuestros insumos y productos. En este marco de fiesta, en este marco de entusiasmo de las relaciones comerciales que se renuevan, se siguen renovando y se sigue afianzando esa amistad comercial entre Curazao y República Dominicana, ¿qué exhortación final le podríamos dar a esas empresas que desean exportar, que aún no han emprendido su nueva exportación hacia Curazao? Bueno, aunque Curazao es una isla pequeña, pero tiene un volumen de negocios extremadamente importante. Y es por ende que es importante una isla con la que hay lazos de amistad muy largos y fuertes. Mucha diáspora dominicana, en algún momento su destino fue Curazao, han dejado raíces allí. Y qué bueno si al mismo tiempo podemos aumentar los volúmenes de negocios en beneficio de ambas partes. Así es. Muchas gracias, pues, por esta entrevista. A ustedes. Seguimos con Ready para Exportar. Esperamos que hayan disfrutado estas informaciones que se estén preparando para exportar a Curazao y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!